208.49 22 grados 9 la temperatura en este momento en el centro de Tandil Seguimos nosotros aquí en Tandil Espierta y estamos con Héctor Creparula Director de Medio Ambiente para Compartir el Desayuno Bienvenido Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes ¿Qué tal? Muy bien, impecable Bueno, ¿por dónde arrancamos Rodolfo? Arrancamos un poco con el tema puntos limpios que de alguna manera es, bueno, el caballito de batalla del área de Medio Ambiente, ¿no? Sí, por supuesto, es el centro de donde giran todos los proyectos La totalidad de los proyectos gira en torno a eso Bien, hay varios que están funcionando ¿Algún traslado previsto para la próxima, a la brevedad, como quien diría, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, la red está compuesta por, hoy por este, Maipudo 50, que es el punto limpio centro Lungui 1950 El punto limpio este El punto limpio de Calle de Arraeira y Jurado que es el club hípico Y el punto limpio de María Ignacia Vela A su vez con los puntos limpios de los barrios que llamamos de autogestión o itinerante que es un poco también la visión para este año de crecer por ese lado Bien, Graduados es uno de ellos, señor Maipudo Graduados, Arroyo Seco y Paraíso Bien, el punto limpio original está por cambiar de lugar, el de la calle Maipú El Maipudo 50, la idea es terminar este mes de trasladarlo a el Corralón, lo que era el Corralón, ahí en calle, en Avenida Santa Marina Está muy deteriorado ese lugar Hay que darle un embellecimiento un poquito Sí, sí, un poco la idea es que cuando el usuario diario entre encuentre una imagen como la que está en Ípico actualmente con los separadores, un poco que nos ayuda también a la educación Correcto, eso está bueno también ¿La respuesta de la gente es cada vez más o ya se ha mesetado? No, la respuesta es cada vez más Definitivamente es cada vez más ¿Qué llevan? ¿Qué llevamos? Yo llevo también Todo lo que es electrónico, cualquier tipo de aparato eléctrico electrónico Telgopor, todo lo que es metales, aluminio, hierro Todo lo que tiene que ver con cartón, papel, aceite de cocina usado Pilas, tetra, si no me olvido ninguno Vidrio Vidrio Creo que no me olvido ninguno Plásticos, plásticos, envases plásticos Plástico de embalaje Ahora, ¿tienen una estadística más o menos de qué porcentaje de lo reciclable de Tandil Terminen los puntos limpios? Porque tengo entendido que por ahí todavía no es significativo No, sí, para nosotros sí, para nosotros es significativo No es significativo cuando se lo toma por el total Sí, a eso me refiero Claro, exactamente Del total de residuos que nosotros generamos a diario Es un 20% el porcentaje de recuperables Nosotros estimamos que entre un 10 y un 11% de esos recuperables Están entrando a las redes de puntos limpios O a... de lo que tiene que ver con la autogestión de los barrios O gente que está llevándolos directamente a las instituciones O al punto limpio o punto verde, punto azul de la cooperativa recicladora en calle Ligoyen Digamos, la sumatoria está creciendo cada vez más Hay mucho impulso de la gente a querer hacer un cambio respecto a los residuos Y más allá de las experiencias en estos barrios que vos mencionabas Y la gente llevando a puntos limpios ¿Se piensa en un futuro, un futuro mediano En la separación en origen de residuos de todo Tandil? A ver, nosotros... Digamos, el punto limpio es una separación en origen Digamos, lo que puede cambiar es la recolección Básicamente, hoy por hoy yo creo que están dadas las condiciones Para hacer diferentes alternativas En función un poco de que no es una ciudad homogénea Para practicar todos los sistemas de la misma manera Digamos, no es lo mismo los barrios céntricos que los barrios periféricos Digamos, hay como para desarrollar todo un sistema Lo que nosotros siempre decimos es que para poder hacer una recolección en origen Hay que plantear, digamos, la cadena de atrás para adelante Tenemos que tener la capacidad al final de poder procesar Porque no te olvides que cuando vos llevas al punto limpio Llevas separado Digamos, la posibilidad de que vos separes en tu casa en dos En orgánico y en orgánico Hace la necesidad de que vos tengas al final de la cadena Que tener un sistema de separación de la parte de lo que es recuperable En la medida en que no se desarrolle ese ítem de la cadena Es muy difícil venir hacia adelante Un poco nosotros lo que planteamos es que El sistema de barrios Con la posibilidad de incorporarle este año un punto limpio móvil Tiene, digamos, como una característica de más tendencia Como es una posibilidad más cercana Lo mismo sucede con lo que se está estudiando del Consejo Liberante Con lo que tiene que ver con los grandes generadores de residuos Que para el caso de los materiales recuperables Digamos, en el hogar uno tiene un 50-60% orgánico En algunos rubros de grandes generadores Esos porcentajes varían Y hay materiales, claro Hay materiales que, digamos, superan los porcentajes Que lo que es el hogareño Entonces, entendiendo siempre que hay materiales que le sirven a las instituciones Y que vos en realidad estás ayudando instituciones Cuando estás llevando cartón O cuando estás llevando vidrio Me parece que la política vinculada al tema de lo que se puede llegar a venir Con grandes generadores Es un poco la tendencia por ahora ¿Lo de los grandes generadores va también al relleno sanitario? ¿O en algunos casos se contratan algunos terrenos donde se descargue ese tipo de materiales? No, no, va al relleno sanitario Digamos, el circuito normal es el circuito de recolección Y el relleno sanitario Nosotros tenemos grandes generadores que van al punto limpio Y lo tenemos detectado Si bien nosotros éramos inicialmente un punto limpio hogareño Recibimos de cualquiera el generador De hecho, el telgopor es un material que en sí Si bien mucha gente lleva Los grandes volúmenes llegan de las casas electrodomésticos y demás Y son un gran generador ¿Qué horarios tiene el punto limpio de Ípico? No sé si son unificados los horarios de todos los puntos limpios Todo igual, son de 7 a 3 de lunes a sábado De 7 a 3 de lunes a sábado Y los feriados de 9 a 1 Ah, feriados también El único día el domingo O sea, de 7 a 15 de lunes a sábado Todos los puntos limpios Sí Perfecto Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque, Rodolfo Bien, justamente en el marco de lo que sería justamente el funcionamiento de estos puntos limpios Por un lado, los puntos limpios móviles Bueno, cómo están funcionando, cuál es la metodología Y si hay previsto, por decir algo, colocar algún tipo de container en barrios O lo que sea para recibir específicamente ya clasificada ese material Dos décimos Bien, seguimos charlando con Héctor Creparula Director de Ambiente aquí del municipio de Tandil Varios temas y algunos que habían quedado, Rodolfo Exacto, habíamos planteado lo del tema del punto limpio móvil Cómo está funcionando por un lado Y si hay alguna posibilidad o está contemplado colocar contenedores en distintos lugares Para específicamente productos reciclables Nosotros, lo que más nos funciona hoy, sacando el tema de la red de puntos limpios Tiene que ver con los puntos limpios de barriales, de autogestión Que son tres Y que apuntamos a tener muchos más este año Básicamente por algunas cuestiones que tienen que ver con cómo llegan los materiales Lo más importante, digo, cuanto más fácil vos obtenés El material es menos trabajo el que viene después Entonces vos tenés esa chance, digamos, en los barrios Tanto graduado, rollo seco, como paraíso Que ya tenés los materiales separados La gente se ha tomado la costumbre del barrio De retenerlos durante un tiempo esos materiales Y cuando se pacta la fecha de retiro Ir y en una mañana generar un punto limpio itinerante Y eso nos genera que el plástico al taller protegido le llegue perfecto Que el vidrio punto verde le llegue perfecto Y así con los distintos materiales de las distintas instituciones La contenerización, por ejemplo Que se podría aplicar en ciertos barrios de la ciudad Un poco cerrados en cuanto a circulación O un poco más cerrados que lo normal Como en el caso de un barrio céntrico Se puede aplicar, pero siempre hay que ver Digamos, con la parte de los materiales que trabajamos nosotros Como después nosotros podemos llegar a Digamos, nosotros hoy capacidad de separación Entonces tenemos que recibir los materiales de una manera Lo que nosotros vemos es que todas las instituciones Que trabajan con nosotros Han ido creciendo en base al material que le llega Gracias a lo que la gente lleva a los puntos limpios Entonces entendemos que es el camino Tanto para eso como para los dos materiales de proceso Que hacemos nosotros Que son todo lo que es electrónico y todo lo que es telecopor Nosotros con el electrónico tenemos una apuesta muy grande No hay centros de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos Como el que tenemos nosotros en la ciudad de Tandil Somos el único municipio que tiene un centro así Los municipios normalmente están recibiendo Y enviando a las unidades carcelarias Que hay un programa de Ministerio de Justicia Nosotros también enviamos Porque nos parecía piola el proyecto Acompañar un proyecto interesante que ya venía del Ministerio de Justicia Pero en sí nosotros juntamente con la Facultad de Ciencias Exactas Y con Desarrollo Social Con la Secretaría de Desarrollo Social Con la cual incorporamos gente Tenemos el único centro de tratamiento de la ciudad En el cual llevamos ya más de 140 toneladas Pretratadas Más de 100 computadoras por año entregadas Vueltas al sistema Con prácticas profesionalizantes De la técnica 2 y de la técnica de San Antonio Y nuestra apuesta fuerte Es a ver cómo podemos nosotros ahora Una vez que ya tenemos incorporada La llegada de materiales Ver conjuntamente con las instituciones Qué proceso se le puede dar Porque en el marco de lo que se denomina Economía circular Entendemos que son materiales que a la larga Empiezan a generar empleo Que es básicamente la idea que termina desvelando Lo mismo sucede con el Tregopor El Tregopor es un material que es muy bueno Pero que no sirve para nada Sirve para la primera función Y después es un desecho O era un desecho Que va al relleno sanitario Que no se puede compactar Que no se puede prensar Que es bastante complejo Que es un elemento que va a durar eternamente En la tierra A través de una idea de punto verde El material se procesa en el punto limpio de Maipú Se reciben todos los puntos limpios Ahora ampliamos y lo vamos a procesar En todos los puntos limpios Con maquinaria que nos construyó La escuela técnica 2 Y ahí tenemos dos o tres disparadores Uno tiene que ver la venta A empresas que hacen construcción Del Tregopor molido para hormigón alianado La misma asociación Punto Verde Hace puff y almohadones Y la apuesta fuerte para arrancar ahora Que ya tiene que haber arrancado en estos días Es la construcción de ladrillos Que tienen un 50% de Tregopor Que lo va a hacer la cooperativa Pachacamay Y la cual va a incorporar empleo Va a aumentar su gente Para desarrollar ladrillos Que a su vez estamos estudiando Con el Instituto de Física y Materiales Y FIMAT De la Facultad de Ciencias Exactas Para ver si podemos obtener en el futuro Un certificado de aptitud Para que sea potable para viviendas Héctor Keparola está con nosotros Electrónicos Que va subiendo la cantidad de residuos electrónicos Que llegan a los puntos limpios Sí, terrible Computadoras, no sé, he visto Lavarropas, heladeras Pero computadoras mucho Computadora, mucho televisor Y ahora hay mucho descarte Hay mucho recambio Hay, digamos, en estos cuatro años Hemos visto el traspaso del televisor grande Al pantalla plana Lo mismo con el monitor Y después, bueno, algo que he aprendido Con la gente del programa RETO De la Facultad de Ciencias Exactas Es que la electrónica viene Con lo que se llama Sobre la esencia programada Ya está preparada para durar poco Y nada Se calcula entre 7 y 8 kilos Habitante año Y sí, no debemos ser menos ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se planifica eso? Nosotros recibimos todo tipo de aparato Eléctrico electrónico Funcione o no Y tenemos diferentes programas Básicamente, lo primero que hacemos Esa es la recepción O sea, ya evitamos Que esas 140 toneladas En estos años hayan ido al relleno Se prueba, se desarma Se hace aplicación de las 3R Se reduce, se recicla, se recupera Hemos ampliado el programa Porque la capacidad que tenemos Nos ha sido muchas veces desbordada Entonces, hemos utilizado la opción De enviar a través de Con la ayuda que me da La Dirección de Vialidad Nos presta un equipo Para mandar a la Unidad Carcelaria De Sierra Chica Y a partir de los últimos meses Del año pasado Que esperamos apuntar a este año Trabajamos Con la Escuela Técnica 2 Trabajamos los últimos 3 años Con las prácticas profesionalizantes Y con la Técnica 1 Y la Técnica 3 Estamos llevando aparatos Que no funcionan Para que los chicos En los talleres de De electrónica Y electricidad Los recuperen Y vean Ellos si los regalan Si la escuela los dona Si vuelven a desarrollo social Lo que funciona Nosotros lo enviamos Todo a desarrollo social Las computadoras Vuelven casi todas Al sistema educativo Economías circulares Por eso es lo que Hacemos hincapié en eso Porque digamos Lo que funciona Lo que por ahí a vos No te sirve Siempre digo lo mismo La Facultad de Ciencias Acta Tiene gente Con una capacidad enorme De una computadora Hace una computadora Que vos por ahí Ya no te sirve Ellos le pueden dar 4 o 5 años más De vida útil Utilizando un software libre Nada Lo que hacemos Es interdisciplinaridad Digamos Cada uno con su ciencia Seguro Héctor Gracias como siempre Te vamos a estar molestando Habitualmente Porque es interesante Y no dejes de avisarnos vos Sobre las novedades Que vayan surgiendo Sobre todo En aquellas cosas Que puedan hacer Que la gente Cada vez más Vaya separando en origen Y si Hay alguien que tenga Un residuo Que hoy es residuo Y que puede ser recurso Y que piense así Como en un momento Vino Punto Verde Con Alteroport No mencioné El caso de Artapacha Que por ejemplo Nos acepta Que le demos Alguna lona de pileta O algún paraguas Porque hace un emprendimiento Con eso Nos vinculamos Constantemente Con desarrollo social Cualquier emprendimiento Pequeño Tenemos Mucha gente Que va a buscar Frascos Por ejemplo De vidrio Todos los días Digamos Hay materiales Muy nobles Como el vidrio Que se lava Y se reutiliza No hay ningún inconveniente Y digamos Abiertos A cualquier material Nuevo que aparezca No hay ningún problema Gracias Héctor No, gracias a ustedes Héctor Creparula Director de Ambiente Del municipio Exactamente Y el tema No hay ningún problema